Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, con Alex Linares, El Gorrión, es presentado por Sombreros Cuerno Chuecos, para Grandes Jinetes, Rancho Los Álamos, Carril de Campeones, Mark Christopher de Ontario, un equipo de respeto, Frutifresca, seguimos refrescando el mundo, su revista de servicios, El Aviso, siempre a la vanguardia, por Ortiz Rufin en Construcción, integridad, calidad y buen servicio, y Rancho Imperial, emoción al extremo. Bienvenidos mis amigos, esto es Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, y como dijo el buen Pancho Villa, ay que rico, no le hace que haya frío, se siente estar con dos bellezas a la orilla, y para esto pues mira nada más, contamos con dos excelentes bellezas que nos visitan, para empezar, bienvenida mi distinguida Janirey, ¿cómo andas? Que te veo borrosa por el frío, porque te estás sacudiendo mucho. Esa es la emoción, mira, realmente tengo un montón de frío, pero aquí estoy bien emocionada y alegre, una emisión más contigo Alex, y con toda la gente que nos está viendo, ¡qué emoción! Ver nada más con quién estamos, nuestra invitada de hoy, Lucy Serrano. ¡Qué ole! Y ahora sí, Janirey se está riendo, pero del frío, ¿eh? Así es que pues vamos a continuarle, de repente igual, fíjate, hay algo que dicen por ahí, mejor conocido como los de Yabuz, ¿verdad? Algo bueno, pues de repente sentí así, que esto de estar con dos bellezas, y con una guapura que nos acompaña el día de hoy, para interpretar bellísimos temas, ya sentí que lo había vivido, pero es la primera vez, así es que, te damos la bienvenida a mi distinguida, guapa y bella, sensacional, ahí está, Lucy Serrano, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. ¡Muchas bienvenidas! Lucy, ¿no tiene frío? Sí, sí, tengo frío. De hecho, tenía mi cafecito aquí, pero dije, pues como que no, ¿verdad? Hay que decirle a Martín que traiga unos cafecitos. ¿Verdad, Martín? ¡Feliz! Pero no, aquí estamos al pie del cañón, bien contenta, bien feliz, así es que... Y ahí lo trae, ahí lo trae, mira, no, no, ahí está, aquí, hola, ese Martín, ahí está, el promotor de las estrellas. Es cafeco piquete, así debe ser en mi rancho. Con mezcal, con tequilita. Para relajar, ¿no? Sí, sí, para relajarse. O sea, es una tacita para los tres, ¿eh? Que nos van a pelear. ¡Ah, mírame! Mezcal, tequilita y bacanora. Y a ver cómo se va la señora. Dice, ¡no! No, 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 muy bien, qué rico, gracias. Y así como estás deleitando ese delicioso cafecito, te vamos a disfrutar aquí en Tornados del Caribe. A ver, pues yo igual, aquí deleitándome de su presencia y muy agradecida contigo, con Martín, pues por esta invitación. Bueno, y aquí nosotros estamos felices porque hay mucho que preguntarle a la gran Lucy. Viene ahora sí, presumiéndonos, ¿eh? De este material delicioso que trae y que lo vamos a escuchar. Para empezar, Lucy, háblanos de ti. Cuéntanos, dinos. Cuéntanos, a ver. ¿Originaria de tu? Bueno, mira, yo crecí en Zacatecas, en el estado de Zacatecas y nací en San Antonio, Texas. Así que me crié en México, nací aquí, o sea que soy tutti frutti. Zacatejana, Zacatejana, órale. Pero traigo la sangre Zacatecana, pero bien puesta. Qué olá, ahí está bonito, jalpa, Zacateca. Bueno, todo colonial preciosísimo. La lectura es bellísima. Increíble, colonial, bellísima. Saludos a toda la raza de Zacatecas. Mi querida Yanirey, fíjate que, hoy sí, como siempre, pero hoy traemos muchas ganas de preguntar. ¿Y te vamos a preguntar? ¿Pregunta? Eso, nomás no lo aumentes, mi Yanirey, porque si no vas a... Órale. ¿Vienes por este disco? ¿Sería el primero, segundo, tercero? Háblanos. Bueno, mira, este sería el tercero. Grabé mi primer CD hace 10 años. Después grabé un sencillo. Y este es mi tercer bebida. ¡Ya, vale! Este bebé es muy especial porque marca una etapa de mi vida donde yo me sentía libre para expresarme. El álbum se llama Libre y trae temas originales con banda, mariachi y también trae covers. ¡Qué hable! ¿Algunas inspiraciones tuyas? Sí. ¿A cómo se está escuchando? Así es. Traigo tres temas ahí. Uno de ellos se llama A mi almohada, el otro se llama Descubrí una reina y el otro se llama Eres mío. Así que esas son composiciones mías y aparte vienen temas de Vicky Cabrera como el de Vete con ella. Traigo un tema de Güero Cruz Medina como es la Copa del Olvido y traigo Pensando en que llegarás que es de Ana Armenta, la Condesa. ¡Ay, esa! ¡Muy bien! Bueno, realmente, Alex, en este mes del amor, ve nada más, me quedé pensando aquí en sus temas de Lucy, bien romanticones, bien ad hoc al mes. ¡Qué habla! Ahí está. ¡Wow! Vamos a poner así como también, ¿por qué no? Bien cachondones, sí señor. Pues total, ¿verdad? ¡Sí, una vez! Ya que habló de almohada, ya que habló de sentimiento, ya que habló... La Copa del Olvido. ¡No! ¡Qué impresión! Yo les voy a hablar de la otra noche cuando me quede en el coche, pero eso va a ser después. Primero vamos a continuar acá con nuestra gran invitada, Lucy Serrano. Pues mira nada más, vienes con este bebé presentándolo románticamente. Era romántica, ¿verdad? Sí, la mera verdad, aunque yo quisiera esconderlo, no puedo. Y este CD, mira, yo no quise hacer un CD de despecho, bueno, de borracheras y todo eso, yo quise hacer un CD de amor, de ser libre para amar, ¿sí me entiendes? Claro que en eso vienen a veces las heridas del amor y todo eso, pero la esencia del CD es la libertad para volver a amar y creer en el amor. ¡Ay, qué bonito! Y como dice, que se emborrachen los que no les gusta, a los que les gusta nos mantenemos tranquilos. Bueno, digo, cada quien, ¿verdad? Lucy, vamos a escuchar el tema, ¿sale? Sí, claro que sí. A ver, ¿por cuál empezamos de este buffet de canciones que vienen en este, tu nuevo lanzamiento? Claro que sí, mira, vamos a comenzar con el de Vete con Ella, que es un tema bien llegador, este, porque pues habla de una herida del alma, ¿no? Entonces este tema es con banda de Vicky Cabrera, así es que, vamos a ver. Pues para todos esos enamorados, esas enamoradas, y para que se vayan con ella, bueno, vamos a escuchar a esta estrella aquí, en Tornados del Jaripeo, mi querida, ya ni ley con esto que dice, ¡Puerta el video! Si se trata de tener una camioneta con mucho poder, visita Mark Christopher de Ontario, esa camioneta que andas buscando para remolcar mover los caballos, sí señor, jalar tu trailer o ir a pasear, simplemente la vas a encontrar aquí en Mark Christopher de Ontario con una gigantesca variedad. Y recuerden, mis amigos, que aquí en Mark Christopher de Ontario, nuestro amigo, Armando, los espero, diciendo como siempre, ¡Puerta el video! El Aviso Magazine, la revista con mayor distribución en todo el sur de California en tu idioma. Te invitamos a adquirir tu ejemplar de forma gratuita y entérate de todos nuestros servicios, productos y ofertas que tenemos para ustedes. Visita elaviso.com o síguenos en nuestras redes sociales. ¿Desea ser parte del patrocinio de Tornados del Jaripeo Ranchero? Comunícate al 760-668-4822 o visítanos en www.exitoenterprise.com Parejeras, parejeras, estilo México en Rancho Los Álamos de Gisperia, California con las mejores carreras de caballos en todo California. Ambiente campeonato al aire libre y antojitos mexicanos de lo más sabroso. 100% familiar. ¡Los esperamos, raza! Con el volumen bien alto escuchando los corridos me la pago festejando visteando con los amigos por eso siempre las morras agarran party conmigo. ¿Cansado de pagar renta? ¿Cansado de tirar el esfuerzo de su trabajo a un agueros en retorno? Aquí, en tu oficina de Century 21 Desert Rock podemos hacer realidad el sueño de tener tu propia casa. Sí, escucho bien, tu propia casa y con lo más mínimo de enganche a través de programas de asistencia del gobierno. Nosotros te podemos ayudar en todo el proceso de precalificación y haremos que el deseo de tener tu propia casa se haga realidad. ¡Háblanos ahora mismo! ¿Qué estás esperando? Haz la llamada que cambiará tu vida, tu futuro, el futuro de tus seres queridos. Aquí, en tu oficina de Century 21 hablamos tu idioma y nuestros agentes están esperando tu llamada. Llámanos al 760-713-1310 760-713-1310 760-713-1310 Llámanos. Hoy me reclamaron por venir a verte no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo a encontrar en la muerte que por ti la vida me van a quitar. Piensan acusarme para que te deje pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras yo estaré presente cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan tipas lenguas largas que sólo presumen para apantallar. Yo soy de las hembras que no temen nada y aunque esté perdida no me sé rasar. Si tus pretendiendas quieren que me muera yo te lo aseguro que las burlaré. Yo seré tu dueña aunque no lo quieran la que se atraviese te la quitaré. Mañana sin falta yo estaré presente ya sabes la hora no me quedes más de lo que te dije no tengas pendiente sólo Dios la vida me puede quitar. A mí no me asustan tipas lenguas largas que sólo presumen para apantallar. Yo soy de las hembras que no temen nada y aunque esté perdida no me sé rasar. A mí no me asustan tipas lenguas largas que sólo presumen para apantallar. Yo soy de las hembras que no temen nada y aunque esté perdida no me sé rasar. Si se trata de tener una camioneta con mucho poder visita Mark Christopher de Ontario esa camioneta que andas buscando para remolcar mover los caballos sí señor jalar tu trailer o ir a pasear simplemente la vas a encontrar aquí en Mark Christopher de Ontario con una gigantesca variedad y recuerden mis amigos que aquí en Mark Christopher de Ontario nuestro amigo Armando los esper diciendo como siempre puerta al video El Aviso Magazine la revista con mayor distribución en todo el sur de California en tu idioma te invitamos a adquirir tu ejemplar de forma gratuita y entérate de todos nuestros servicios productos y ofertas que tenemos para ustedes visita elaviso.com o síguenos en nuestras redes sociales desea ser parte del patrocinio de tornados del jaripeo ranchero comunícate al 760-668-4822 o visítanos en www.exitointerprise.com Parejeras, parejeras estilo México en Rancho Los Álamos de Gisperia, California con las mejores carreras de caballos en toda California ambiente campeonato al aire libre y antojitos mexicanos de lo más sabroso 100% familiar ¡Los esperamos raza! Con el volumen bien alto escuchando los corridos me la pago investigando visteando con los amigos por eso siempre las morras agarran party conmigo ¿Cansado de pagar renta? ¿Cansado de tirar el esfuerzo de su trabajo a un agujeros en retorno? Aquí, en tu oficina de Century 21 Desert Rock podemos hacer realidad el sueño de tener tu propia casa Sí, escucho bien tu propia casa y con lo más mínimo de enganche, a través de programas de asistencia del gobierno. Nosotros te podemos ayudar en todo el proceso de precalificación y haremos que el deseo de tener tu propia casa se haga realidad. ¡Háblanos ahora mismo! ¿Qué estás esperando? Haz la llamada que cambiará tu vida, tu futuro, el futuro de tus seres queridos. Aquí, en tu oficina de Century 21, hablamos tu idioma y nuestros agentes están esperando tu llamada. ¡Llámanos al 760-713-1310! 760-713-1310 760-713-1310 ¡Llámanos! ¡Hermano! ¡Aprovechalo! ¡Ahí está el salido! ¡Y nada más! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está la jugada! ¡La gente le aplaude! ¡La gente le aplaude! ¡Ahí está el salido! ¡Ahí está el salido! ¡Ahora sí lo realizó! ¡Ahí está el salido! ¡El salido! ¡El salido! ¡El salido! ¡El salido! ¡A ver! ¡Uno se ha cruzado! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Es la pistola! ¡Es la pistolita! ¡Rencha la misión! ¡Gárese, mijo! ¡Anda pulado! ¡Ay, ay, ay! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Gárese! ¡Gárese! ¡Gárese, muchacho! ¡Aquí no vas a buscar! ¡Epa-raje! ¡Anda pulado! ¡Cuidado, comandantes! ¡No les vayan a pegar al jinete! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado con los motos cuando vayan a pegar al jinete! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ole! ¡Ito sólo es tope nores! ¡Epa-ra-pole, comandante! ¡Epa-ra-pa-ra-pa-ra! ¡ Wait a lo voy a obo! ¡ Polish en grammatito! ¡Así lo habidad! ¡Ace mmm, ¡Ahí está la Sevilla! ¡Ahí está la Italia! ¡Ahí está! ¡Lleva, se va! ¡Se juega! ¡Lleva! ¡Lleva por tu linda papá! ¡Vámonos! ¡Este cobalín de rancho la inició! ¡Vuelta! ¡Caramba! ¡Qué bárbaro! ¡Los mira y se van cayendo desde el dicho! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Zacatecano está arriba! ¡Señoras y señores! ¡Se aplaude! ¡Se va! ¡Se juega! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! Si se trata de tener una camioneta con mucho poder, visita a Mark Christopher de Ontario. Esa camioneta que andas buscando para remolcar, mover los caballos, sí señor, jalar tu trailer o ir a pasear, simplemente la vas a encontrar aquí en Mark Christopher de Ontario con una gigantesca variedad. Y recuerden mis amigos que aquí en Mark Christopher de Ontario, nuestro amigo... Armando, los espero. Y siendo como siempre, ¡cuarta al video! El aviso magazine, la revista con mayor distribución en todo el sur de California en tu idioma. Te invitamos a adquirir tu ejemplar de forma gratuita y entérate de todos nuestros servicios, productos y ofertas que tenemos para ustedes. Visita elaviso.com o síguenos en nuestras redes sociales. ¿Deseas ser parte del patrocinio de Tornados del Jaripeo Ranchero? Comunícate al 760-668-4822 o visítanos en www.exitoenterprise.com ¿Qué tal? Somos tus amigos de Conjunto Azabache. Y te invitamos a que sintonices y miras el programa de Tornados del Jaripeo con nuestro gran amigo Alex El Correón. Parejeras, parejeras, estilo México, en Rancho Los Álamos de Gisperia, California. Con las mejores carreras de caballos en toda California. Ambiente campeonato al aire libre y antojitos mexicanos de lo más sabroso. 100% familiar. ¡Los esperamos, raza! Con el volumen bien alto, escuchando los corridos, me las pago festejando, visteando con los amigos. Por eso siempre las morras agarran party conmigo. ¿Cansado de pagar renta? ¿Cansado de tirar el esfuerzo de su trabajo a un agujeros en retorno? Aquí, en tu oficina de Century 21, Desert Rock, podemos hacer realidad el sueño de tener tu propia casa. Sí, escuchó bien, tu propia casa. Y con lo más mínimo de enganche, a través de programas de asistencia del gobierno. Nosotros te podemos ayudar en todo el proceso de precalificación y haremos que el deseo de tener tu propia casa se haga realidad. ¡Háblanos ahora mismo! ¿Qué estás esperando? Haz la llamada que cambiará tu vida, tu futuro, el futuro de tus seres queridos. Aquí, en tu oficina de Century 21, hablamos tu idioma. Y nuestros agentes están esperando tu llamada. ¡Llámanos al 760-713-1310! 760-713-1310 760-713-1310 ¡Llámanos! ¡Claro, increíble tema aquí en Tornados del Jaripeo! Un estilo diferente, como siempre, con grandes invitados, como nuestra invitada de lujo, mi querida Janirey. ¿Cómo la ves? ¿Qué te pareció la canción? Muy bien, muy bien. Estoy encantada de escuchar, porque así queremos ver a las mujeres empoderadas. ¡Cómo no! ¡Uah! ¡Oh, ahí está! ¡Muy serrano, de verdad! ¡Ya me prendiste! ¡Ya me prendiste! ¡Quiero más! A toda la gente que nos está viendo, yo sé que también están como yo en este momento. Así que vayan y busquen en las plataformas digitales su música en estos momentos, para que la pongan a todo volumen. Es fin de semana y queremos, pues, la parranda, ¿no? Ya dijo la cibernética nuestra compañera Janirey. Bueno, mi Lucy, te felicitamos. Excelente canción, interpretación. No cabe duda que la música, ya para que haga, a ver si sin esfuerzo la llevas en el corazón. Gracias. Pues, la verdad que sí. Mira, para mí, cada canción es una historia. Es una historia, es un personaje, es una película, es más. Claro, claro. Yo me meto y lo vivo y lo siento, me encanta. Y lo disfrutas. Cuando lo está diciendo, hasta sus ojos le brillan. Mira, hasta me salieron lágrimas. ¿Te recordaron? No, y es que dijo, vete con ella. Y me puso a yo. La que se rajó fue la lagrimita, pero no hay bronca, eso se limpia. Nada más una secadita y ya. Qué bueno, bueno, pues, te felicitamos. Y si son lágrimas, son lágrimas de felicidad, de felicidades nuevamente. De liberación. Ahora, ¿qué planes tienes, mi Lucy, dentro de...? Pues, tu carrera está avante, sigue. Tus planes, platícanos algo de tus planes. Claro que sí. Mira, este CD trae 13 temas y 7 de ellos son originales. Cuando yo grabé este CD, no pensé que me iba a llevar muchos años, o no años, pero mucho tiempo de promover cada uno de los temas. ¿Verdad? Yo dije, no, pues yo quiero grabar muchos. Pero en realidad, cada tema es tan especial y tiene su potencial que me estoy dedicando a hacerle un video musical a cada uno de los temas. Entonces, me faltan dos videos por promover todavía. Entonces, ese sería uno de mis planes, hacer dos videos más para los dos temas que faltan. Y pues, ya me está dando un poquito así como la comezón de grabar algo más. De repente, no sé, no sé, por ahí tengo algunas ideas que no las quiero mencionar para no romper la sorpresa, pero pues, de repente sale una idea de grabar algo por ahí un poquito diferente. Igual y te sirve de inspiración para seguir adelante. Exacto, exacto. Es que el artista tiene que crecer, Alex. Tiene que estar siempre como que renovándose y viendo maneras creativas de expresarse. No te puedes quedar siempre como que en lo mismo, ¿no? Entonces, yo trato de hacer eso y cada año trato de dar, pues, un pasito más. Y bueno, gracias. Queremos enviar un saludo bien cariñoso, ya que a través de las redes por ahí también, a nuestra gente por allá en New Jersey, Nueva York, gracias, por ese saludo. Chicago, increíblemente, qué barbaridad. San Diego también, la familia López, que apenas me dice Juanito López, por allá San Diego. Bueno, gracias muchachones, a través de Azteca 57, Los Ángeles, y a través de las redes sociales, hasta donde la cibernética llegue. Bueno, recomendable está Lucy, nuestra invitada el día de hoy, Serrano, increíblemente, mi Lucy. Nuevamente, pues, te agradecemos por haber aceptado esta invitación, Lucy. No, claro, no, al contrario, para mí es un honor estar aquí, como te platicaba antes, fuera de cámara, el artista necesita los canales de comunicación. Sin los canales de comunicación, nosotros no somos nadie, nadie nos escucha. No, no, sí, pero en buena onda y dejando de cotorreo, sí se les agradece mucho, porque, pues, los necesitamos y, pues, nos necesitamos, ¿verdad? Un equipo. Es un equipo, exactamente, así es que yo estoy muy agradecida con ustedes. Pues, nuevamente, adelante. Algo que agregar, mi distinguida Janire. Claro que sí, bueno, para toda la gente que nos sigue viendo allá en casita, no se despegue porque viene un tema muy bueno, que yo ya me estaba acomodando el sombrero, porque quiero escuchar a Lucy Serrano. Y no porque se le vuele el aire, no. Sí, no porque en Tornados del Jaripeo siempre es un placer presentarles a los mejores y más grandes artistas. Atención a todos nuestros grandes amigos programadores de las diferentes emisoras de radio. Aguas, estos temas, no se los pierdan. En Tornados del Jaripeo, como siempre, un abrazo y seguimos adelante diciendo, mi querida Janirey, ¡Fuerte el video! ¡Fuerte el video! Estás equivocada Y un beso en la mejilla tú me dabas Y yo, que te conozco bien Crees que voy a tragarme tus mentiras Por Dios, ya vete de una vez No hagas más difícil esta despedida Vete con ella A ver si encuentras en sus brazos la ternura A ver si encuentras en sus besos la locura Que te robaban el aliento y la razón Pero vete con ella No me pidas que perdone tus mentiras De las manos embarradas de inmundicias Pobre loco traicionero Y yo, que te conozco bien Crees que voy a tragarme tus mentiras Por Dios, ya vete de una vez Por Dios, ya vete de una vez A ver si encuentras en sus besos la locura Que te robaban el aliento y la razón Pero vete con ella No me pidas que perdone tus mentiras De las manos embarradas de inmundicias Pobre loco traicionero Me lastima Tornados del Jaripeo Cien por ciento ranchero Con Alex Linares El Gorrión Es presentado por Sombreros Cuerno Chuecos Para Grandes Jinetes Rancho Los Álamos Carril de Campeones Marc Christopher De Ontario Un equipo de respeto Frutifresca Seguimos refrescando el mundo Su revista de servicios El aviso Siempre a la vanguardia Por Ortiz Rufin en Construcciones Integridad, calidad y buen servicio Y Rancho Imperial Emociona al extremo